Buenas tardes, diputadas, diputados de esta Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Buenas tardes. Soy Halil Ixbenítez, egresada como contadora pública del Instituto Tecnológico de Chetumal. Soy maestra en impuestos y doctora en administración y desarrollo empresarial. Soy contadora pública certificada y contadora pública registrada ante el SAT para emitir auditorías a sujetos obligados. Bueno, también fui contadora interna de la Oficialía Mayor por la SECOES. He participado, diputados, en diversas convocatorias y en el año 2016 quedé en la terna para ser auditor superior del Estado de Quintana Roo. Actualmente me desempeño como coordinadora de auditoría del órgano interno de control del Instituto Electoral de Quintana Roo. Entre mis funciones relevantes se encuentran el de efectuar auditorías y la programación de los mismos del presupuesto de egresos que nos tienen asignado. Emito las observaciones, las recomendaciones, que así fueran el caso. Y bueno, entre una función relevante que hemos, he de destacar dentro de mis actividades, es la de efectuar auditorías en tiempo real a los órganos desconcentrados que se abren en todos los municipios durante los procesos electorales. Entonces, toda vez que a ellos se les asigna un recurso, y bueno, en la práctica de mi labor, hemos detectado que la auditoría en tiempo real trae beneficios y logramos recuperar ciertos recursos que no cumplen con los principios de idoneidad, ¿no? Con los principios de rectores, como la eficacia y la eficiencia en la rendición de cuentas. Tengo el perfil de idoneidad porque tengo los conocimientos técnicos, la capacitación profesional y la experiencia de más de 16 años en los órganos internos de control. Les comento, diputados, que tengo una experiencia, una vasta experiencia en este, bueno, en esto, en el desarrollo de mis funciones. Tengo una capacitación continua en diversas áreas que son inherentes a los órganos internos de control, como es las funciones de contabilidad auditoria gubernamental. He participado también, diputados, en los actos de entrega-recepción. He impartido cursos de capacitación en función de declaraciones patrimoniales y responsabilidades administrativas. En este sentido, tengo toda la experiencia, los conocimientos técnicos para desarrollar con éxito las funciones de un contralor en el CESAECRO. Es cuanto. Muchas gracias, doctora, por esta exposición. Compañeros diputados, compañeras diputadas, si alguien desea hacer alguna pregunta a nuestra entrevistada, adelante. Adelante, diputado Martínez Arcila. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo llevas en el CESAECRO? Dieciséis años. Dieciséis, o sea, desde que era… En el 2004, 2005, cambió, antes era Consejo Electoral. Pues se creó prácticamente como autónomo, digámoslo así. Sí, sí, así es, efectivamente. Entré a trabajar cuando empiezan las funciones y, bueno, me empiezo a desempeñar como jefe de departamento de auditoría, justamente. Ya después fui reciendo como coordinadora. Una pregunta, dentro del sistema estatal de combate a la corrupción, ¿cómo definiría el papel que le toca llevar a los órganos internos de control? Efectivamente, diputado, mire, esto es de reciente creación, la política anticorrupción en el 2015, en el 2018 en el Estado. Entonces, tenemos mucho que hacer. Tenemos que definir qué es anticorrupción. Tenemos que hacer uso de las políticas de integridad, que es muy importante, que también es algo novedoso. La OCDE recomienda que se efectúen en todos los niveles para que el actuar de los funcionarios públicos sea acorde a los principios de integridad y eficacia y eficiencia. Entonces, en este sentido, el titular del órgano interno debe de actuar acorde a los principios y valores éticos que deben de cumplir. Y además, siento que en mi investigación, el órgano interno como que es un híbrido, porque solamente tiene funciones muy restringidas, encaminadas a la auditoría exclusivamente de los recursos que tiene la Secretaría Ejecutiva. Entonces, son limitadas las funciones, pero no por eso demeritan el valor de un contralor interno. Efectuar la auditoría a los recursos, a los bienes muebles, a las responsabilidades y, sobre todo, algo muy importante, el papel de la transparencia dentro del ámbito del sector público, de la información que se publica. Es cuanto. Gracias. Gracias. ¿Algún diputado más? Bueno, compañeros diputados, pues vamos a pasar a nuestro segundo aspirante. Primeramente, agradecerle que esté participando para este cargo. Muchas gracias, diputados. Gracias.